Se acerca la fecha para una segunda vuelta presidencial en Argentina este 22 de noviembre y a dos días del debate electoral que enfrentará a los dos aspirantes Daniel Scioli del oficialismo y Mauricio Macri, el candidato Scioli aseguró que en este encuentro el próximo domingo se confrontarán dos modelos opuestos del país, el que mira al futuro y el que vuelve a las condiciones del libre mercado. Uno que va a seguir desarrollando la industria nacional y el otro que quiere retroceder, que quiere volver a que nos condicionen. Scioli aprovechó hoy un acto con las asociaciones de ferroviarios de Buenos Aires para volver a advertir que si la alianza opositora Cambiemos que lidera Macri triunfa en el balotaje, Argentina se verá sumida en una brusca devaluación. Dejar librado al mercado que el dólar iba a costar 15 pesos, mire lo que está aumentando bruscamente una canasta familiar que se vio reflejada en el precio de la harina y en otros insumos de la canasta básica. Scioli subrayó que la gran devaluación que propone Macri es una receta del pasado que solo traerá hambre y recortes en el salario real de los ciudadanos. Yo soy la garantía de proteger estos derechos, estos logros y estas conquistas para ahora seguir avanzando. Durante su discurso, insistió en la necesidad de promocionar la industria argentina frente a los mercados internacionales y presentó un plan de promoción del transporte argentino 2016-2020. En continuas referencias a las políticas propuestas por el líder de Cambiemos y con vistas al debate electoral, Scioli reiteró su advertencia. El debate ha centrado la agenda política en la recta final de la campaña para las próximas elecciones, mientras que el conservador y alcalde de Buenos Aires, Mauricio Macri, se prepara en secreto para la cita televisiva.